Sin duda, averiguar cuáles han sido las personas más ricas de la historia no resulta tarea fácil. Y es que aunque hoy en día disponemos de mucha información en lo que se refiere a las grandes fortunas de nuestro tiempo, esto no siempre ha sido así. Por ejemplo, calcular con precisión el patrimonio de grandes reyes o emperadores de la antigüedad es prácticamente imposible. En cualquier caso, la fascinación que ha despertado la riqueza a lo largo de los siglos hace que abunden los estudios sobre este tema. Así que ven y conoce a las 10 personas más ricas de la historia. Pero antes de comenzar con este video, bienvenidos a nuestro canal. Recuerda suscribirte y darle a like si deseas pertenecer a esta gran comunidad. No olvides activar la campanita de notificación para que no te pierdas más videos como este. Sin más nada que decir, comenzamos. Número 1. César Augusto. El célebre emperador romano que vivió entre el año 63 a.C. y el 14 d.C. aparece en todos los rankings como una de las personas con mayor patrimonio de todos los tiempos. La ingente extensión de su imperio, que representaba hasta un 30% de la actividad económica mundial, le reportó a Augusto una riqueza estimada de unos 4,6 billones de dólares. Por tanto, según estos cálculos, este emperador sería la persona más rica de la historia. Número 2. Guillermo I de Inglaterra, el conquistador. Este famoso rey normando de Inglaterra, que vivió entre los años 1028 y 1087, llegó a acumular una fortuna que se estima en 229 mil millones de dólares. La conquista del territorio inglés le permitió ocupar un lugar privilegiado dentro de los personajes más ricos de la historia, dejando una fabulosa herencia a sus descendientes. De hecho, su sobrino Alan Ruffus aparece también en muchos rankings como una de las mayores fortunas de todos los tiempos. Número 3. Song Shengzong. El caso de este emperador chino del siglo XI es similar al anterior. Así, la extensión y fortaleza de su imperio le permitió dominar en torno al 30% del PIB mundial durante su época de mayor apogeo. Además, Song Shengzong se apoyó en la innovación tecnológica para extender su influencia y dominar en el comercio a nivel global. Por ejemplo, durante su dinastía se descubrió la pólvora y se extendió el uso del papel moneda. Número 4. Genghis Khan. El famoso conquistador de Mongolia extendió su imperio hasta llegar a dominar un 22% de la superficie de la tierra. Aunque nunca destacó por hacer ostentación de riqueza, se estima que poseía un patrimonio en tierras valorado en unos mil millones de dólares. Número 5. Mansa Musa. Aunque es menos conocido que los anteriores, se estima que Mansa Musa fue, después de Augusto, la segunda persona más rica de la historia. Se trata del antiguo emperador de Mali, también conocido como rey de Tombuctú, y personaje de reminiscencias casi legendarias. Durante el siglo XIV, llegó a dominar un imperio que abarcaba gran parte de África, lo que le permitió acumular una fortuna estimada de 400 mil millones de dólares. Este comerciante, empresario minero y banquero alemán, Fugger el rico, que vivió entre los años 1459 y 1525, llegó a acumular un patrimonio que hoy equivaldría a unos 300 mil millones de dólares. Además, como banquero de papas y emperadores, Fugger se convirtió en una figura cuya influencia iba más allá de la simple acumulación de riqueza. Gracias a su financiación, se consolidó el dominio de los Habsburgo en Europa y se impulsó la revolución protestante de Lutero. ¿Y qué te parece este top acerca de las personas más ricas de la historia? Muy interesante, ¿no? Así que quédate hasta el final de este video para que te enteres de cuáles han sido las fortunas más grandes de la historia. Número 7. Maya Amstel Rothschild El fundador de la famosa saga de los Rothschild, que vivió a caballo de los siglos XVIII y XIX, logró acumular un patrimonio de unos 350 mil millones de dólares. Tras salir del pobre gueto judío de Frankfurt en el que nació, Maya Amstel Rothschild fundó un pionero negocio bancario que acabaría marcando la historia de toda una dinastía. De hecho, a día de hoy, los Rothschild siguen muy presentes en el sector financiero, así como en el inmobiliario y en el de vino, entre otros. Número 8. Cornelius y William Henry Vanderbilt La industria de los barcos y ferrocarriles fue la que permitió a Cornelius Vanderbilt convertirse en una de las personas más adineradas de su época, alcanzando un patrimonio de aproximadamente 185 mil millones de dólares. Además, dejó a su hijo William Henry la mayor parte de su fortuna. De hecho, este último también figura en la mayoría de los rankings de las personas más ricas de la historia, ya que consiguió duplicar la fortuna de su padre. Número 9. Bill Gates Con el fundador de Microsoft llegamos ya a los tiempos más actuales. Como ya sabrás, Bill Gates fue la persona más rica del mundo durante algunos años, y hoy en día sigue apareciendo en la mayoría de listas de este tipo. Su patrimonio actual es de unos 124 mil millones de dólares, a pesar de que hace años ya abandonó la primera línea de gestión. Actualmente, se centra especialmente en su labor filantrópica, a través de la Bill & Melinda Gates Foundation. Además, en 2010 abanderó la campaña Get in Fletch, para animar a las grandes fortunas del mundo a donar la mayor parte de sus patrimonios. Número 10. Elon Musk A día de hoy, el propietario de Tesla y SpaceX, Elon Musk, es la persona más rica del mundo. Según la revista Forbes, su patrimonio actual sería de unos 300 mil millones de dólares. Los últimos movimientos empresariales que ha protagonizado Tesla le han permitido a Musk adelantar a Vizos en este ranking, y todo parece apuntar a que se mantendrá en esta posición durante bastante tiempo. Aunque muchos de los personajes históricos en esta lista construyeron sus riquezas mediante la conquista y el poder político absoluto, muchos otros también lo hicieron a través de la innovación, las inversiones y el espíritu emprendedor. De su trayectoria se pueden extraer valiosas lecciones y aprendizajes que cualquier persona puede aplicar tanto al mundo de los negocios como al de la inversión. Este es el final de nuestro video, déjanos en los comentarios cuál de estos millonarios ha sido más inspirador para ti, y si se nos ha escapado alguno, háznoslo saber en la cajita de comentarios. Así que si te gustó el video, no olvides darle a like y te invito a suscribirte y activar la campanita, de esta manera siempre podrás estar al tanto de todos los videos que subiremos próximamente. Para mí ha sido un placer, nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!